En el manejo de los pacientes pediátricos crónicos es muy importante el cumplimiento de las indicaciones farmacológicas, que hasta en un 50% de los casos no se cumplen, y las no farmacológicas, como puede ser la dieta, el ejercicio, los autocuidados y evitar hábitos nocivos. Es útil el asociar la toma de medicación con algunas acciones cotidianas gratas para el niño, también podemos utilizar las alarmas, la supervisión por los adultos y establecer horarios flexibles y ciertas rutinas que ayuden al cumplimiento.